Ya se siente el clamor de la gente, el escenario preparado en estos momentos para que nada más de inicio la magia del fútbol. ¿Cómo saber cuál de los dos se va a llevar el triunfo? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un placer poder estar con todos ustedes desde Manchester en el Etihad Stadium. Nos encontramos el señor Mario Alberto Kempe. El del gusto, o no sé si le desgracia también de realizar los comentarios conmigo, Fernando Paloc. Ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra. El Manchester City enfrentará al West Ham United. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Atentos, muy atentos que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha trabajará junto a John Stones en la defensa. Mateo Kubacic. Sondrá en el medio campo con Mateo Tunes y estarán atacando con Erling Braun-Holland. Cuidado que hay peligro de gol. Es temprano cerca, estuvo el primero. Qué cerquita estuvo. Tranquilo que tendrá otra. La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. Potente, rápido, con una conducción de pelota espectacular. A pesar de su enorme corpulencia, lo sabe hacer muy bien. Holland tiene un olfato goleador como pocos. Señores, delante nuestro, Fernando, tenemos una figura. Cuatro goles en el último partido. Así no maté lo que. ¡Gran acción! John Stones. Se viene Walker. Phil Foden. Phil Foden. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Si lo clavan, lo ganan. ¿Para dónde el arquero? Impresionante. Es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura. Clinen. ¿Por dónde es? Krimis recibe. ¡Y ahí está! ¡Ahí está perdón! y cayó el primero con la presión que tenía este jugador y estaba encimado no tuvo reparo en hacer lo que hacen los goleadores y marco y gol entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Edson Álvarez Álvarez este chico es intratable no le sacan la pelota clara intercepción Jack Grealish gol a la mantener Álvarez la tiene lo hace, lo tiene que hacer gol cayó el segundo ahí una más del otro con esto siguen alejándose del rival y acá en la repetición Fernando se ve muy bien son de esos goles que se trabaja de a poco pero todo el equipo interviene ahora no sé lo que puede pasar en el vestuario si se sigue manteniendo esta diferencia el técnico no se lo ve contento y agárrense el muchacho porque va a entrar con una calentura terrible al vestuario ha robado muy bien el valor abajo Díaz Álvarez con la pelota Kyle Walker Erling Broadholland juega Foden Julio Álvarez ahí está y lo mismo podríamos decir qué momento de este jugador inspirado la inteligencia de este jugador porque aparte de goleador se sabe ubicar perfectamente donde posiblemente vaya la pelota esa es habilidad innata qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo los rivales solo la tocan cuando sacan del medio el City no lo pueden frenar le van a dar la ley de la ventaja Souset bien ahí ese pase filtrado Edson Álvarez filtró una buena pelota ahí está es un golazo por enmarcarlo formidable señores vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro mira Fernando fíjate una cosa si hubiera cerrado los ojos también hace el gol hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 Mateo Núñez buena pelota entre líneas hay chance maravilloso el bloqueo ahí va a meter el córner y mira la pelota y sigue incluso después del bloqueo hasta la esquina nos vamos otra vez pelota que va a dar ya con ganas metió metió Magler que se va arriba del travesaño otra vez lo intentaron desde la esquina Julián Álvarez la verdad que viendo la repetición del gol la verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha no saben dónde están parados los números no mienten son fríos pero dicen la verdad el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo tres minutos más de partido y ahora y ahora qué hacen con ella recuperaron bien protege bien la pelota bajo presión se abre camino sin problemas falta del City tiro libre para el oponente la primera de dos partes llega a su fin con el silbato todo en orden señor árbitro cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo que no se le olvide la pelota más Mateo Núñez pelota para Grilich Núñez puede convertir fantástico se alejó el peligro quedó en susto nomás lo que se viene ahora es un corner para el Manchester City Juega Foden y pase para Holland que bien ha defendido Kovacic y de ahí le pegó ahí está el arquero la tiene como tendría que haber sucedido la verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota ahí levanta el balón alejándolo del área no hacen otra cosa que esperar al contrario invitándolas que les ataquen solo defienden Máteo Kovacic espacio para Holland Núñez rápido a modificar la idea presionar para recuperar Oland Mateo Núñez chance de gol para Phil Foden Álvarez la tiene Pudin con la mocha quien recibe Grilich ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro Westham que busca ahora por el costado no hay manera que le quite la pelota que bien lo que ha recuperado Julián Álvarez Kyle Walker con Foden se viene el saque de manos el Manchester City que decide hacer un cambio le quedan 20 minutos al partido Mateo Kovacic acá le puede pegar se viene el gol esto y es un festival cuatro goles de diferencia una avalancha de goles ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol y esa pelota como se dice llegó al fondo de la red recibió la pelota no lo pensó dos veces y le metió con alma y bien para eso el arquero no tuvo respuesta la definición tremenda y no crea que esto ha sido todo 5 a 1 habrá más Kurtzuma Álvarez James Ward-Cross Phillips ambicioso pase Emerson pelota del City Jack Grealish pelota para Fardyol Bernardo Silva Bernardo Silva ¿Quién recibe Grealish? Mavro Panos Zuma Edson Álvarez ya van 38 minutos de la segunda parte ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo bueno está por terminarse el partido Marito del City hoy no dio tregua bueno cuando uno ve un equipo como este que no ha cometido errores que ha jugado de la misma maravilla que ha manejado la pelota y encima han hecho goles está clarito que el resultado iba a ser el que vimos ¿el equipo contrario? bien gracias le voy a la ducha Phil Foden Álvarez con la pelota Rudry el pase para Holland ahí le ha quedado Bernardo Silva decide reventar la pelota avanza el City porque le dieron ventaja Pardyol pelota para Grealish se ha terminado el partido el Manchester City sale de este campo con tres puntos la verdad que sí ha sido el mejor equipo en este partido se lleva una victoria más que merecida y la diferencia es goles así lo demuestra el partido que ha hecho Holland espectacular este muchacho tiene una una calidad enorme no tiene techo hay que aprovecharlo porque los goleadores tienen sus rachas hoy ha vuelto a marcar dos goles y su equipo ha ganado ya ya a la